bienvenido a sus novios más en mi canal suscríbete a esa campanita si eres nuevo por el canal deja tu like al fin al fin encontré la música cheo gallego el anciano y el niño está rompiendo la en tiktok así que la música también está durísima así que vamos a escuchar esta música yo escuchaba en tiktok yo la buscaba la buscaba la buscaba y no la encontraba así que ya la encontré vamos con la vida de reacción no la he escuchado solo escuchó la parte de ese tiktok así que suscríbete a tu like y vamos allá creo que me dijeron que es venezolano me dijeron que es venezolano así que vamos allá algo siento en mi cabeza me duele hace varios días mis palabras se me enredan no hablo bien diablo esto es rap esto es rap por la sangre amigo mira comenzó amigo tiene una letra durísima el cheo durísima un derrame en su cerebro no lo dejo hacer más nada me comenzó a aconsejar aunque pensar le costaba dio que su juventud fue como un cuento de gada por un cuervo de caer el tiempo se necesita hasta la rosa más hermosa con el tiempo se marchita el roble aunque sea la rosa la rosa más bonita con el tiempo se marchita con el tiempo se marchita el roble se va pudiendo el agua se va consumiendo el humo y las personas van muriendo que su vejez la sintió viendo sus nietos creciendo y ahora la siente más que todo se le está impidiendo y yo viendo que todo se va acabando nada para siempre el cuerpo se va desgastando nada dura para siempre el cuerpo se va desgastando amigos me encanta esta música yo la había escuchado pilas 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 de veces pero no la había encontrado completa hasta hoy que me encontré yo lo veo hace 11 meses esa cuenta música yo diablo pero en ello estaba una no había escuchado este tema o esa transición durísima loco como a pegarse una relación que no nos va a durar como los hijos que crecen y luego se apartarán soy consciente que en quien sienta y se base en lo superficial no conoce al más y clama por lo material dicho viejo reputaba con su cancha de voz decía lee la biblia cumple exigencias de dios la muerte siempre quiere verte cerquita su voz y los vicios años te acercan son un maleficio atroz y yo la muerte siempre quiere verte cerca de su voz hombre quiere verte cerquita su voz y los vicios años te acercan son un maleficio atroz y yo no 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 me hables de vicios de los hombres juicios que la misma gente se hizo es decisión de cada quien si su vida en la calle mata cuánto drogo no se pudre con su plata los humanos la cagamos en terrores la pasamos esto es un ejemplo de persistencia y que si tú quieres algo lo puedes lograr yo vi el vídeo de él de chamaquito cuando estaba en la escuela cantando esa música y después cuando la grabó y lo hizo realidad o sea que él es de chiquito tenía ese rap en el corazón y lo lleva en la sangre y nunca se rindió algún día tengo que grabar este tema y así mismo fue nunca se rindió y grabó ese tema así que si tú quieres hacer algo nunca te rindes tú sigue luchando por lo tuyo sea lo que sea lo que sea tú sigue luchando por lo tuyo que nadie te tumba tu sueño y deja que nadie tumba tu sueño las cagadas son mierda entre ellas nos revolcamos que mucho la caga se ha subido a un nudo porque mal le pudo es que dios me perdone y te explico todo tan crudo los humanos la cagamos en terrores la pasamos las cagadas son mierda entre ellas nos revolcamos las cagadas son mierda entre ellas nos revolcamos o sea que tú cometas un error lo sigues cometiendo lo sigues cometiendo lo sigues cometiendo y nada que cambia te estás te estás cómo se dice estás haciendo lo mismo y no estás cambiando o sea te estás revolcando en tu mierda te estás ahí mismito estás ahí mismito y no cambia te estás revolcando en tu error cambia que mucho la caga se ha subido a un nudo porque el mal le pudo que dios me perdone y que explico todo tan crudo nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos si reencarnando en un cielo o infierno si el infierno que resguardas tú lo guardas pero en tuyo interno en tu cielo eres tú pero en tu lado tierno el lado tierno puede ser tu pasión el miedo a sentirse solo solo cesa con la religión la soledad en la mente es la peor sensación y no te sentirás solo cuando te acompañe Dios no te sentirás solo cuando te acompañe Dios así es amigo este man tiene talento tiene letra tiene flow tiene calidad que más quiere tiene rap callejero porque este es rap amigo este man no sé está pegado pero tiene que estar más pegado este man va a llegar más lejos de lo que ha llegado ya sabes si luego de la muerte podemos vernos nunca que si el infierno que resguardas tú lo guardas con un puto interno nunca chego gallego nunca chego gallego siempre yeah 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 pleno de gracia Muchas gracias Yonagi Blacks, no Global Life Studio Como no This is Chego Gallego Pleno de gracias Talento puro Talento, talento puro, loco Me encantó la música Tiene buen talento, loco La rompió el Chego Gallego Amigos, suscríbete Deja tu like, es gratis Si te gustó la música Si te gustó la violación Suscríbete Activa ahí la campanita si quieres Si no la quieres activa, no la activa Suscríbete, no dice suscribirse Apretas ahí y ya listo Me estás apoyando Y gratis Suscríbete, activa esa campanita Deja tu like, es gratis Muchas gracias a todos los que se suscriben Y me dan su apoyo Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y goodbye